Seguimos en marco de referencia, gracias a Lenis Martínez, ahora le toca a mí, me toca a mí, seguir el espacio. Hoy me acompaña, yo no voy a decir que una entrevista, sino una agradable conversación. Tengo que reconocer que es una de las personalidades del ámbito político, del derecho y de la comunicación con quien más me gusta compartir, Leonardo Suero, que ahora es miembro del PBI. Hermano, ¿qué tal? Muchas gracias al mundo, dándote la gracia a ti y a todos los telespectadores que ven tu espacio, marco las referencias y para mí realmente es un verdadero placer y más un honor venir a tu espacio y conversar contigo y esa legión de personas que hacen de tu espacio un toque de queda. Leonardo, primero dime rápidamente, porque eso no es el tema, pero rápidamente, ¿qué te motivó a pasar a ser parte del PDI? Bueno, yo tenía conversaciones con el señor Ismael Reyes Cruz, presidente del PDI, con quien me une desde hace unos años, algunas relaciones de amistad, durante el proceso que pasé en el partido que pertenecía, habíamos conversado y me dijo, bueno, tú sabes que tiene aquí una casa y como se cerró esa página, pues decidimos militar inscribirlo en el PDI, tanto yo como una cantidad importante de miembros del antiguo partido, como le dicen ahora, y entonces estamos militando en el PDI, yo los represento en la Junta Central Electoral como su delegado y pertenezco a su máximo órgano de dirección. Perfecto. Leonardo, el PDI es parte de los partidos de ese bloque de oposición. Yo te pregunto, ¿cómo está el ánimo de los partidos de oposición? No, porque ha vendido de manera, digamos, agresiva el gobierno, el PRM, el presidente Luis Abinader, de que ya no hay discusión, de que se van a llenar los protocolos, pero que ya el presidente va a ganar fácil en primera vuelta, y él habla de 64, de 65, de 70, vi una de 81%, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Mira, podemos utilizar una frase que usó el presidente Leónel Fernández en un momento cuando inició su encuentro con la prensa. La voz del pueblo. La voz del pueblo, el presidente Fernández emulando a Yogi Berra, quien dijo que el juego no termina hasta que no se acaba. El PRM ha querido venderle a DEA subliminal, falsa por demás, que se lo creen ellos, solo es que el presidente tiene un 70%, y a donde nosotros sepamos, este es un pueblo inteligente, un pueblo noble, trabajador, pero que no tiene nada de masoquista. Este pueblo no es verdad que va a perfumar el látigo que le da en la espalda y que de una forma u otra le ha reducido su nivel de vida. Menos salud, menos bienestar, menos alimento, menos seguridad, una serie de cosas que fueron prometidas por el cambio, que necesariamente no han cumplido con esas promesas. Entonces, naturalmente el presidente tiene una serie de hipotecas, sobre todo con los Estados Unidos, que deben de tener algunos expedientes de la ayuda que le dio el narcotráfico a él y a su gobierno para llegar al poder, y el presidente Luis Abinader no puede apiarse del tigre, como dice el refrán, porque se lo va a comer. Han vendido la idea con dinero del erario, con 8 o 9 mil millones de pesos que han invertido, con el propósito de hacer creer la población que está ganando. ¿Pero ganando de dónde? Si con una inversión píjrica de los 40 mil millones de dólares que han tomado, pues no pueden exhibir obra y media que hayan hecho. Entonces, todo el dinero que han tomado prestado, uno no sabe si está en los bolsillos de alguien, si está en un paraíso fiscal, pero no ha sido invertido en el desarrollo y el bienestar del pueblo dominicano y la población le va a devolver con creces. Lo estamos esperando en la bajadita. Naturalmente, él tiene que seguir tratando, él y su partido, como dije anteriormente, vender la idea de que están ganados, porque necesariamente no pueden hablar de otra. Pero el pueblo dominicano, ahora este 19 de mayo, el mundo y amigos telespectadores, y usted que está en su casa sabe que no estamos hablando mentiras, usted no vaya a votar por un gobierno que no ha permitido que usted tenga una mejor calidad de vida. Usted no vaya a votar por un gobierno donde usted no puede andar por las calles con un celular en la mano. Usted no va a votar por un gobierno que lo pone usted en su sobra, esperando que su hijo regrese de la universidad, del colegio, o que salga a divertirse un fin de semana. Usted no va a votar por un gobierno donde se ha incrementado la corrupción de forma exponencial. En un gobierno que nada más Hugo Vera, al cual no han sometido a la justicia, dice que hay un fraude de más de 1.300 millones de pesos. Usted no va a votar por un gobierno que se acaba de descubrir un fraude, donde en Santiago con el Monoriel supuestamente se han hecho traspisondas, si el término puede utilizarse, con más de 500 millones de dólares que han sido mal invertidos en el Monoriel. Usted no va a invertir en un gobierno donde la justicia norteamericana le ha pedido en extradición al hijo de un senador de Santiago que supuesta y alegadamente fue financiada su campaña por el narcotráfico. Entonces son detalles que el pueblo dominicano va a poner una balanza en el mundo y que el próximo 19 de mayo van a hacer que este pueblo vote en masa para sacar a este saco de sal que representa al PRM. Pero entonces, ¿cómo se justifica? Que, bueno, yo diría que ya en cantidad industrial se están yendo dirigentes de todos los partidos del PLD, de la fuerza del pueblo del PRD, se están yendo para el PRM, incluso candidatos electos, candidatos que perdieron, candidatos a senadores que renunciaron a su candidatura para irse a apoyar al PRM. ¿Cómo tú me justificas que el país entero está en contra de esta gestión? Bueno, esos son individuos que no tienen ningún tipo de ética ni moral y que algunos de ellos pasaron por la administración pública y en función de que no lo sometan a la justicia porque lo han amenazado con expedientes, porque son aves del mismo nido. Entonces lo han amenazado y han tenido que plegarse a esas amenazas y pasar al PRM, pero en la mayoría de los casos se van solos. Yo vi ahí que me da vergüenza ajena la amiga Abril Peña Guava, que, por Dios, tu padre luchó contra la no relación, tu hermano se ha mantenido incólume al lado de las mejores causas y tú, porque supuestamente alegadamente un funcionario te resolvió un problema económico, porque ha sido eso, ha utilizado el dinero del erario para resolver el problema, Abril, y digo Abril porque fue el último caso, el señor Camilo de San Francisco de Macorí, malagradecido que Miguel Valga Maldonado te dio posiciones importantes en la Cancillería y te levó, pues necesariamente son gente sin ningún tipo de principio ni valores, son basura que se están yendo al PRM, individuos que en algún momento eran tipificados y estigmatizados de ser personas malas, a la hora de llegar al PRM se han convertido en personas sanas y buenas. Si Yamil Abreu estuviera aquí y no hubiese sido extraditado como narcotraficante, estuviera haciendo campaña en las lagunas de Azoa, si Miguel Gutiérrez no hubiese sido descubierto y apresado en Miami, condenado a 16 años y 5 de prueba todavía, estuviese haciendo campaña, porque son una gran cantidad de individuos maledicentes que lo que buscan es ir al Estado a hacer negocios, que se vaya todo el que quiera. Ahora, todo el que quiera no hace mayoría, porque la mayoría está en el pueblo dominicano, que ha visto, como te dije hace un momento, reducir su calidad de vida y son esas personas, sobre todo las mujeres, que son las que van a los supermercados y se encuentran todos los días con la malga realidad de tener que poner más dinero para comprar la misma cantidad de alimentos. Esa son esa gente las que van a sacar al PRM del poder. Y esa sonrisa que tienen de oreja a oreja, el 19 de mayo se le va a convertir en una mueca. Y usted sabrá que en la segunda vuelta, como dice el pueblo, es para afuera que van. Mira, Leonardo, ¿qué están parecidos los debates? De manera muy particular, el debate, tanto en la capital, Omar Fernández versus Guillermo Moreno, y en Santiago, de Mósteres Martínez, Daniel Rivera, el del PLD, se me va a nombrar el del PLD, el candidato del PLD, por el Santiago, por el Distrito Nacional. Por Santiago, ¿qué te han parecido esos dos debates? Vamos a hablar primero de lo que pasó en el Distrito Nacional, entre Guillermo Moreno y Omar Fernández. ¿Qué te pareció ese debate? Bueno, lo primero que los debates fueron excelentes, es un gran ejercicio de la democracia, y quiera Dios que se instituyan, porque todo el que aspira a un puesto público tiene que confrontar con el electorado y venderle su programa de gobierno, que espera ejecutar una vez alcanzada a la posición pública. En el caso de Guillermo Moreno y Omar Fernández, Omar Fernández tomó a Guillermo Moreno desde el escenario donde se celebró ese debate, que fue ahí en la UNFO, en los jardines, y lo llevó hasta su casa dándole chancletazo. Fue una pela de calzón quitado al candidato Mochila, y digo el candidato Mochila, porque un hombre que le dijo al país que Luis Abinader tenía que ser investigado por haber sacado dinero de su empresa, que se ha ganado quizá lícitamente y depositado en el paraíso fiscal, y que de alguna manera bailó en el tema de los Panama Papers, y que dijo que una presidenta de un partido en el 2013 tenía que ser sometida a la justicia, y que posteriormente dijo que un individuo que ocupó una posición en el gobierno tenía la institución que dirigió lleno de botellas, y luego, de manera descarada, sin cumplir con los preceptos morales, va y le toma el juramento, y le acepta a ese presidente que lo acusó de corrupto, como él dijo de Luis Abinader, le acepta una candidatura. Guillermo Moreno no ha podido, Edmundo y amigos telespectadores, hacer una marcha, ni siquiera de un metro, solamente apoyado por su partido Alianza País. Ha tenido que escudarse y buscar como pie de amigo el presupuesto del gobierno, y a gente que realmente no lo quieren, a gente que realmente desdicen del discurso de doble moral de Guillermo Moreno. Pero este pueblo que conoce al cojo sentado y al ciego dormiendo, ya ha elegido por hace unos meses a Omar Fernández, que es un individuo con valores. Fíjate cómo cierra Omar Fernández su participación en el debate, diciendo que si él tiene que renegar de su padre por ocupar una posición pública, pues se iría de la política. Y llama al candidato a mochila, así sañoso, que no siga tratando de dividir a la familia, sobre todo ponerle en contra a un padre y a un hijo, como es el caso de Leonel Fernández y Leonel Fernández y Omar Fernández. Él tiene que irse a los brazos de diciéndose a sí mismo de unos candidatos a quien él acusaba de ser maledicente y ser corrupto. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Quién es el incoherente? Guillermo Moreno, Luis Abinador. No, Guillermo Moreno, que es el candidato a mochila y que usted sabe que no va para parte. Porque yo le pregunto a usted, y hagamos este ejercicio. En el país han pasado una cantidad de catástrofe atmosférica, por ejemplo, las inundaciones de que fue objeto el país en el 2022 y en el 2023. ¿Usted vio a Guillermo Moreno yendo a los ríos, yendo a la venta, yendo a la ciénega, llevando una libre sal, llevando una frazada, llevando esperanza? ¡No! Porque es un individuo que de alguna manera odia al dominicano. Él se creó un impoluto que lo bajaron de malte. De esa misma manera, el electorado de aquí del Distrito Nacional le va a dar una derrota que el cebo de Flandes era poco. Y en el caso de Montenegro Martínez, que puso de manifiesto la falsía y las contradicciones del señor candidato a senador Daniel Rivera de Santiago, pues necesariamente demostró con hechos que le lleva a la milla. Y en el día de ayer, pues los candidatos de la oposición, en este caso Sorayma Pueyo, le dio una cátedra a la vicepresidenta de sus propias decisiones, dando la información inclusive de los incumplimientos que ha tenido su gobierno que la presidenta deconoce. Utilizando datos del mismo gobierno, la presidenta dijo que de qué novela, de qué revista habían ellos sacado esa información o qué de biblioteca. Y ella le dijo no del Ministerio de Planificación y Desarrollo, del Ministerio de Hacienda y tuvo que quedarse callada. Llevamos tres victorias consecutivas a la oposición. Tres pelas. Y la de esta noche, pues usted sabrá que no hay forma y manera de que Luis Abinader pueda discutir ni siquiera por dónde se le mete el agua al coco con Leónel Fernández. Luis Abinader es economista, es presidente de la República. ¿Usted conoce de alguna cuartilla que haya escrito sobre un tema económico que haya hecho un manual para que sea consumido por los propios estudiantes que están matriculados en la Universidad OIM? No, no, no. Es un individuo que por azar de la naturaleza cayó en el poder innecesariamente como empresario al fin que no ha tenido ningún expertise en la vida pública pues ha hecho de este gobierno que le encabeza un desastre. Él se tipificó como libanés que por su sangre corre el cedro libanés y en su mesa no falta el humo, el tipile, el oquipe, etc. Pero no dijo que en su mesa no falta el arroz, blanco, ni la habichuela, ni la carne de reo, de pollo, no, no habló de eso. Dijo que él se siente orgulloso de ser libanés pero no dijo que se sentía orgulloso de ser dominicano. El Líbano no le ha dado a Luis Abinader con qué ganarse una libre sal. Toda su riqueza, el desarrollo económico y bienestar que tiene ha sido el pueblo dominicano que le ha brindado la oportunidad y así desdice de esta nación. Lo dice el doctor Balaguer cuidémonos de que el destino del país caiga en manos extranjeras y Luis Abinader no se tipifica como dominicano. Lo dice él en una propia participación que tuvo en la televisión. Entonces, no se deje engañar. Saquemos esta gente con nuestro voto utilizando los mecanismos democráticos porque después que él gane la presidencia de esa república si este pueblo se equivocara. La reforma fiscal que viene y la amenaza de que deje entrar a tres millones de haitianos se va a cumplir porque él tiene una hipoteca con la justicia norteamericana con las desacciones que cometió siendo candidato. O fue en un helicóptero de Leonardo Suero que él andaba haciendo campaña. Fue en helicóptero de Miqui López o fue dinero de Leonardo Suero que él tomó él y su partido. Fue dinero de Miguel Gutiérrez que lo ha dicho o Andy Morales del Este. Es decir, una serie de narcotraficantes que de alguna manera tienen expediente abierto y que esta justicia del cambio ha llevado esos expedientes como una caravana de babosas. ¿Qué se ha hecho con el caso de Pijrín y Comparte y de Maldonado de Santiago? Han dormido el balón para ello pero necesariamente este pueblo es sabio y se dan cuenta ellos el 19 que han metido la pata con su vez y mal la inteligencia de esta nación. No vaya a creer que va a pasar lo mismo del 18 de febrero porque la oposición no le vamos a permitir la instalación de calpas ni que estén utilizando dinero del erario comprando voluntades. ¿Quieren ganar? Ganen de manera democrática o de lo contrario la ingobernabilidad se aposentará en esta nación de manera peligrosa del mundo. Mira Leonardo hablando de extranjerismo de extranjería de extranjeros y eso ¿Qué te parece el informe del Departamento de Estado? Bueno pero los norteamericanos tienen el derecho de tipificar a todo el mundo como quiera había dicho el doctor Leónel Fernández que era un error haber cerrado la frontera porque él ha tomado el presidente el tema haitiano como un elemento nacionalista para sacarle rédito político ¿De qué valió por ejemplo que llenáramos la frontera de militares con armas de destrucción masiva por una situación que lo que ameritaba era una conversación diplomática? Él inclusive violentó el buen procedimiento del tipo de vista diplomático porque estando aquí la legación haitiana conversando ya estaban los militares caminando hacia la frontera pero el departamento de Estado le dice que dentro de esas desacciones que ha cometido estigmatizando a los haitianos pues está el cierre de la frontera nosotros como 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 Estado tenemos el derecho de aceptar en nuestra tierra quien tengamos pero no para sacarle rédito político entonces el que ha pintado que es muy amigo de los norteamericanos que los otros días le llamó Blinker para decirle coja un lápiz y papel y coja este dictado para que haga cumplir estas disposiciones que los Estados Unidos quieren que usted aplique en la República Dominicana no me llamó para saludarme saludarte de que los norteamericanos no tienen amigo ni enemigo los norteamericanos tienen interés y hay que recordarle al presidente Luis Abinader que Orlando Hernández que a los 19 días de dejar el poder fue engrillado y llevado a los Estados Unidos más marrado que un andullo que se cuide de que ese síndrome le caiga encima Leonardo señor perfecto gracias a usted excelente como siempre esto ahorita cuando yo lo subo a YouTube coge como 50 mil views me acaban los perremeditos pero se sube gracias por estar aquí en marco de referencia nos vemos en la próxima entrega hasta entonces la próxima entrega